Enmarcada en la hazaña del general de brigada José María Córdoba, en el campo milenario de Ayacucho, aquel 9 de diciembre de 1824, representando a los valerosos soldados que llevan la responsabilidad de estar en la primera línea de combate, con el propósito de proteger la integridad de las tropas y de la población civil colombiana, llevando consigo el lema división, armas a discreción, de frente, paso de vencedores, se conmemoran 199 años del arma de infantería. La divisa roja, integrada por hombres y mujeres, henchidos de orgullo al lucir sus divisas que avanzan con paso firme, por valles, selvas, montañas, ríos del territorio nacional, son el legado de los próceres que con valentía y gallardía han forjado la libertad, la defensa de la soberanía y la protección de las comunidades. La infantería colombiana recoge el brillo de sus tradiciones, se transforma y moderniza para estar a la vanguardia de los nuevos retos, desafíos y necesidades de las comunidades, siendo mano amiga de la población porque está ahí, en cada lugar, recorriéndolo con decisión y compromiso férreo. Las nuevas generaciones de la infantería llevan consigo la responsabilidad de la historia, el ardor, fiereza y valentía para continuar enmarcando grandes victorias para la patria. Todos los oficiales, suboficiales, soldados, gratitud por su profesionalismo y convicción de entrega. En sus votas y pasos está el aporte de un mejor presente y futuro para Colombia. ¡Oh mil veces gloriosa infantería! ¡Fuerzo de vendedores! Patria, honor, lealtad. Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad.